¿Qué tal? Bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Tomaste la bendicación? Por supuesto que la tomé, claro. ¿Qué pasa, Ana? ¿Por qué? No sé, ¿te querés casar conmigo todavía? ¿Qué pregunta es esa? Una pregunta que no obtuvo una respuesta. Lo estoy preguntando porque te veo un poco desconcentrada. Sí, la verdad estoy mal, estoy nerviosa, pero es por todo lo que está pasando últimamente acá en Santa Elena. Está bien, está bien, sí, entiendo. No es un reproche, pero me gustaría que estemos un poco más conectados, ¿sí? Es cierto que yo también estuve con mucho trabajo y demás. Tendríamos que buscar en algún momento, ¿no? Ocuparnos del tema porque falta muy poco tiempo para la ceremonia. ¿No te parece? Y a vos te digo lo mismo, pero si no hay más que mirarte y uno se da cuenta que tu corazón no está en el casamiento ni en Gabriel. ¿Sabes, mi amor, que tengo que ir a ver el traje y me gustaría que me acompañes? Que yo sepa, la novia puede ver el traje del futuro marido, ¿no? Sí, sí te acompaño, no hay problema. Estuve con Rafael. Me estuvimos hablando de algunas cosas. La verdad que, de manera muy adulta, me pidió que te cuide. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? No, que no. ¿Qué pasó? No, tengo que pintar más. ¿Por qué no tenés que pintar más? ¿Por qué no? Si es lo que sentís, si es lo que te gusta. ¿Por qué no vas a pintar más, Ana? No, 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 ¿por qué no? ¿Qué podés saber vos? Ni yo sé que está bien. ¿Cómo que no voy a saber? Yo te conozco de toda la vida. Sé lo que te gusta y sé lo que no te gusta. No, yo lo único que sé es que no tengo que pintar más. Que si quiero mirar para adelante, tengo que dejar las cosas que me hacen mal atrás, ¿entendés? Ana, si vos querés mirar para adelante, vos tenés que hacer lo que sentís. No lo que te dicen. No tenés que dejarte llenar la cabeza. No, no escucho. No, no es que eso. Yo estoy tratando de hacer lo que puedo, ¿entendés? No, esto es arruinar lo que sentís. No, esto no está bien en lo que yo pienso. Ana, ¿a dónde andás? Te haga.